¿Estás listo para iniciar un camino lucrativo en el mundo de la fotografía? Bienvenido al Diplomado de Fotografía Profesional y gradúate con doble titulación, avalado por dos prestigiosas universidades, Universidad Online y Florida Global University. Imagina cada clic de tu cámara como una oportunidad para contar historias y abrir nuevas puertas hacia el éxito profesional. Este programa está diseñado para desarrollar habilidades que te destacarán en la industria de la fotografía comercial y artística, desde los fundamentos hasta las técnicas más avanzadas. Desarrollado por Jairo Enrique Gutiérrez, con 26 años de trayectoria en Colombia, Panamá, Estados Unidos e Italia, Jairo tiene una vasta experiencia en fotografía de alimentos, arquitectura, moda, eventos, deportes y manejo de drones. Aprende experiencias prácticas que incluyen la iluminación creativa, la composición, el estilo y sus diversas aplicaciones. Además, al matricularte, puedes certificarte y recibir un diploma de Florida Global University. Adicionalmente, accedes a toda la oferta de programas donde también te podrás certificar si te apasiona expandir tu conocimiento. Estudia el Diplomado de Fotografía Profesional y prepárate para aprender y emprender capturando momentos cautivantes. Universidad Online. Dirrupción Educativa. Matrículate ya, diligenciando el formulario que encontrarás a continuación.